Bueno, vamos con otros temas. El INISA, Instituto Nacional de Educación Social Adolescente, ordenó una investigación de urgencia ante la difusión de una foto en la que se ven ratas comiendo de una bandeja de alimentos para los internos. Las imágenes pertenecen al hogar Sarandí de la colonia Berro. Y para conocer cuál es la situación, estamos en contacto telefónica con la directora del INISA, Gabriela Fulco, a quien le agradecemos este contacto. Buenos días, Fulco. ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, ¿cuál es la primera interpretación, si cabe alguna, de estas imágenes tan desagradables que están ocurriendo, una situación que está ocurriendo entonces en el hogar Sarandí de la colonia Berro? ¿Se trata de una negligencia de quienes gestionan ese hogar? ¿Cuál es la situación, Fulco? Bueno, primero ubicarnos, ¿no? La colonia Berro, para los que no la conocen, está en Suárez, en la ciudad de Suárez. Es un predio que tiene 220 hectáreas, básicamente de bosque enmarañado, digamos. Y en esta extensión de tierra, le hago esta introducción porque tiene que ver con el tema, donde bomberos, la Intendencia de Canelones, el Ejército, el Sistema Nacional de Emergencia, han colaborado para limpiar los entornos de los centros, porque si no es como la selva que se viene encima de los centros, ¿no? Y han dejado partizado una extensión importante. Eso como forma, entre otras cosas, prevención de incendios y prevención también de que son 220 hectáreas llenas de nidos de ratas en abundancia, ¿bien? Eso por una parte. O sea que estamos en una zona complicada al respecto, más allá que el Uruguay se caracteriza por su problemática con el tema de las ratas en las ciudades y en distintos barrios también. Por otro lado, estamos con construcciones del 1900, cuyo proyecto es cerrarlo, yo ya lo he dicho muchas veces, y para eso hay engaminado con la Corporación Nacional para el Desarrollo, a través de un fideicomiso, una nueva construcción que ya está trabajando en terreno, justamente porque estas construcciones del 1900, donde nosotros en la Colonia Berro, por las condiciones de inhabitabilidad, hemos cerrado dos centros, creo que hoy ustedes mostraron en la foto un edificio grande, medio derruido, bueno, ese era el centro Ariel, que encontramos cuando llegamos, se cerró, tenía riesgo de desplome en su techo, el centro hornero, era un centro que apenas llegaba al agua, se cerró, bueno. En este progreso y evolución de trabajo sobre un predio que no tiene las condiciones de habitabilidad en general de sus centros por estas características, bueno, es lógico, más donde está incerto, que estas cosas ocurran. Después vamos a lo que es la administración misma de un centro. Los centros de la Colonia en este momento no tienen un número importante de jóvenes triados de libertad, en este centro particularmente son alrededor de 16, más o menos porque puede haber egresado uno ayer o ingresado, y yo les estoy dando la foto de hace dos días prácticamente. O sea, tenemos un centro con 16, con el personal que lo cubre, y bueno, hay prevención en el área de salud, de cosas que ya se han dicho, de resoluciones que se han dispuesto, referidas a la importancia de la higiene, sobre todo en este tipo de convivencias, y por este motivo nosotros abrimos una investigación administrativa, porque es un hecho aislado, es un episodio aislado, el que ha ocurrido, y si en un turno determinado, que en este caso tampoco estamos seguros que la foto sea este fin de semana, pero vamos a afirmar que la foto es este fin de semana, porque también hay intencionalidad cuando se lleva esto a la prensa, y no se llevan otras noticias positivas, porque ayer mismo también, a la vez que se difundía esto, no se difundía que de un centro entero fueron a un espectáculo en el Teatro Solís, por ejemplo, pero bueno, eso por lo general no es noticia. Bueno, pero usted sabrá comprender el impacto de que una rata te esté comiendo la comida que vas a comer después, y que no sabemos qué va a pasar con esa bandeja, a un paseo que no debería ser noticia, porque todos los jóvenes de nuestro país, y sobre todo los privados de libertad, o los que viven en mayor vulnerabilidad, deberían tener acceso, ¿no?, como algo dado. Sí, lo que pasa es que no está fácil, es fácil decirlo así, es difícil de ejecutarlo. Bueno, volvemos al tema entonces. En estas condiciones de, en esta necesidad de hacer prevención de salud, que nosotros hemos dispuesto resoluciones, en lo que tiene que ver con la limpieza de los centros, con no dejar comida en la noche, fuera del lugar, de las heladeras y todo lo demás, que tiene que quedar todo absolutamente limpio, justamente para evitar la atracción de roedores, ha ocurrido algo que se está investigando. ¿Por qué quedó una bandeja fuera de las heladeras? Y bueno, en ese sentido, veremos qué da de resultado la investigación. ¿Hay un control de plagas permanente en ese hogar, esas empresas? En todos, en todos se hace, se pide su fumigación a la impendencia, más allá de que hay que estar con parámetros de limpieza muy exigente en estos lugares. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con este accidente que ha ocurrido en este centro Sarandí, y bien, no hay mucho más para decir, ¿eh? Bien, Fulco, simplemente saber si existe la sospecha o si parte de la investigación puede tratar de descartar la intencionalidad que pueda haber en una fotografía así. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Yo tengo una vastísima experiencia que mantengo hasta el día de hoy en la convivencia con las ratas, muchos de los montevideanos que nos están viendo en este momento. Exactamente. Vivimos luchando en nuestros domicilios con las ratas. Yo he llegado a tener zonas en las que me ha sido difícil. De hecho, cuando he llegado a poner muchísimo veneno, bromeaba diciendo que le estaba dando de comer a las ratas de todo el barrio. Claro. Para llegar a un punto, lo que sí le quiero decir es que para llegar a un punto de que este bichito se familiarice tanto con una mesada, con un lugar interno como es una cocina, y para que cuatro de estos animalitos que son muy ariscos, ante el más mínimo ruido, salen despavoridos, llama poderosamente la atención la pasividad, la tranquilidad de que cuatro especímenes, uno de ellos de un porte tremendo, estén comiendo allí en una bandeja, que si usted mira con detenimiento la fotografía, verá que la mesada está muy limpia, salvo por los propios residuos que se ve que las ratas, quien ha visto comer a una rata sabe que tienen movimientos muy rápidos, muy nerviosos, se nota que esos pedacitos los han dejado alrededor. Todo esto lo deduzco solamente de mirar la fotografía. ¿Alguna de estas cosas las ha pensado usted también? Bueno, evidentemente sí, no es la primera vez que hay una intencionalidad de este episodio donde, bueno, este es uno accidentado y que, bueno, puede provocar problemas de salud, ¿verdad? Entonces, es además la emisión de la foto, la difusión de la propia foto, porque también si hay una persona, sabe que me hace eco, me hace retorno la... La llamada telefónica, sí. Sí, en este momento. La persona que saca la foto, más bien tendría que estar dando algunos pasos y accionando sobre esa situación, más que estar demorado sacando una foto. Tampoco se dispararon alertas a ese momento, porque la información no llegó inmediatamente a los mandos superiores del propio centro, y de ahí, obviamente, que a nosotros. Quiere decir que la presunción de una intencionalidad, obviamente que está, y no sería la primera vez, como ustedes han visto, que frente a los progresos que hace Inisa, que son sustantivos y bastante contrastantes con otros periodos, por lo que se ha evolucionado, se busque tirar tierra sobre esos avances con alguna intencionalidad. Ayer, Fulco, la periodista, comunicadora y trabajadora social, Denise Legrán, que trabaja, como usted sabe, con el programa Nada Crece la Sombra. Estuvo con nosotros trabajando con el programa Nada la Sombra, y se retiraron. Exacto. Trabajan con personas con privación de libertad, tanto en adultos como en adolescentes también privados de libertad. Decía que, o en su cuenta de Twitter, hablaba de que el Inisa, por un lado, negaba o relativizaba la vigencia de la fotografía cuando ella la fijaba que había sido tomada el viernes a la noche, allí en el hogar Sarandí, y que, de alguna manera, se habían apretado a trabajadores del Sarandí para ver quién había sacado la foto. Bueno, ahí es interesante cómo esta supuesta comunicadora hace hincapié y es muy intensa en la necesidad de la crítica sobre el Inisa, que no es la primera vez, y sobre un Twitter que repite y amplía al segundo día, además, ¿no? Bueno, así que a mí me llama la atención esa insistencia. De ninguna manera, de parte nuestra, va a haber nunca una relativización de un episodio que puede ser de perjuicio para los jóvenes y los funcionarios, y tampoco una negación. Si hubiera una negación, no hubiéramos iniciado una investigación administrativa. Urgencia, perdón. Este, apretado, ¿qué significa el término apretar una dirección? Eso es medio patotero, ¿verdad? Este... En realidad, yo infiero que... Se presenta allí el servicio jurídico e inicia objetivamente y en forma independiente una investigación de urgencia, lo cual requiere entrevistar a todos los funcionarios del turno y, evidente, a las jerarquías de la dirección de ese centro. Eso es algo de rutina. Entonces, ¿quiere decir esto que cada vez que se hace una investigación de urgencia se aprieta a la gente? Parece que es una muy mala intención de parte de esta señora que recurrentemente critica acciones de inicia. Bien. Bueno, vamos a agradecerle mucho a Gabriela Fulco este contacto. No, a propósito, si es de urgencia... Estaba diciendo algo, Tealdo, disculpe que no termine. No, 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 si es de urgencia la investigación, 24, 48 horas está concluida, ¿no? Sí, este pasa luego a un informe que llega a la dirección, nuestra, al directorio, para ver si eso amerita el inicio de una investigación administrativa o ahí se cierra la historia. Bien, bien, o sea que en pocas horas ya se sabrá, digamos, los pasos siguientes, por decirlo de alguna manera. De todas maneras... ¿Se va a fumigar ahora en estas horas? Hay que tomarse, Tomás. ¿Se va a fumigar en estas horas? No exactamente en estas horas, pero hay trámites que a nivel de la gerencia inicia, que sí, seguramente. Bueno, muchísimas... Mire que no alcanza con fumigar tampoco, ¿eh? Por eso le empecé con esta historia de la ubicación de la colonia. Es una serie de controles que hay que hacer, ¿no? ¿Eh? Es una serie de controles, supongo que se deben, o una serie de medidas. Y un control permanente en los lugares. Control permanente. Con las cajitas, pero... Y sobre todo el tema de entender con una cultura que no la tenía lo que es limpiar. Nosotros tuvimos que empezar por algo muy básico. Es decir, enseñar a las personas que lo que es limpiar más en convivencia de un grupo importante de jóvenes y funcionarios, ¿no? Cuando a uno le dicen, pero ahora ya está limpio y uno lo ve sucio, bueno, empezamos desde ese muy básico principio al inicio de la gestión. Bueno, vamos a agradecerle mucho estos minutos a Gabriela Fulco. Por favor, muchas gracias. Hasta pronto. Muy amable. Bueno, allí aclarándonos un poco esta situación que obviamente nadie puede dejar de reconocer que es profundamente impactante, además de desagradable, obviamente. Y que, bueno, ameritaba un poco el tratar de saber hasta dónde podíamos enterarnos de cuál es la verdadera situación, independientemente de lo que arroje el resultado de la investigación de esta foto puntual. Y más allá del manejo que se pueda hacer e interpretar sobre si se debió o no, cómo, ¿no? La divulgación. Esa bandeja estaba ahí y las ratas estaban ahí. Eso nadie lo ni nega. Y además de todo esto, de si fueron negligentes los funcionarios o las autoridades, en ese contexto hay adolescentes infractores con privación de libertad que están siendo educados o socioeducados para una reinserción en la sociedad. En ese contexto.